¿Qué es el otro? Amarillo Vete, ¿qué, tío? Corra, vete Vamos Vamos a hacer cosas antes ¡Gracias! Para ir aquí ¡Gracias! 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 ¡El 8! ¡Gracias! Vaya abajo ¡No te pares más! ¡Ya hemos desayunado! Me estaba mareando desde la puerta Vale Sí, me está saliendo la barriga de cámara esto Te veo que la de los tronos el año que viene Yo con el lengua en primer plano ¡Grabamos aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! luego me los vean de la de su casa y luego me los vean 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 de su casa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Si, ahora va a pasar ¡Venga! ¡Estoy de ella! ¡Venga! Yo ¡Para nada! Por supuesto Todo el mundo Muy bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Chicos, chicos, un uberro puede jugar si no escuchan la señal de esto. Es como... ¿No funciona? No funciona. Y una regla más, que No puedes coger las colas, solamente va un huevo de alegría. Vamos a intentar jugar este juego otra vez y vamos a cambiar los roles. Pues primero necesito dos personas que preparar el material. Ahora vas con el tronco de pie. No está ahí, no está ahí. Tú fatal. No recojas. Ahí, con los conos recortando los primeros de rugby. Si no, si Matías. Has cortado cámara. Perdona, he ido cortando, esto es el mismo juego. El de los conos. Tienes inconclusos. Si, yo también, si. Caray, no te sabes para nada. Sonrisa. Dicen que van a ir personas por coro. No. No. Una vez. No, no, no. No, no. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!